En el Perú, la construcción es un impulsor de la economía. Es un gran generador de empleo con una importante inversión pública y privada. Para la promoción del sector es clave apoyar el desarrollo de estrategias y actividades adecuadas para el crecimiento. En Excom llevamos 21 años brindando a nuestros participantes una amplia gama de oportunidades para maximizar la comercialización de sus productos y servicios, ampliando sus conocimientos a través de foros, seminarios y charlas técnicas. Durante estos años hemos logrado la participación de 5.045 empresas expositoras, 880.000 visitantes, 558 charlas y conferencias, 965 millones de dólares en negocios generados, 380.000 metros cuadrados de área de exhibición, 15 ruedas internacionales y nacionales de negocios que generaron expectativas comerciales por más de 150 millones de dólares. En todo este tiempo hemos recibido empresas participantes provenientes de 16 países de Asia, Europa y América. No pierdas la oportunidad de ser parte de Excom 2017. Te esperamos del 10 al 14 de octubre en el Centro de Exposiciones Jockey del Hipódromo de Monterrico.